El bebé no sabe lo que da los dos por un sueño y más cuando se ama Yo he dormido muchas veces en el piso de los estudios por falta de cama Pero yo sé que yo estoy ready, estoy ready, manega, pa' cuando llegue la fama Hoy en día estoy haciendo este sacrificio, quiero ver bien a mi mamá Yo primero que nada me presento, hola mucho gusto, soy patojo, no evalúe por mi talento Yo maté una güey cuando yo quiero, welcome to my world, o sea el mundo de los raperos No soy el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero si me evalúan bien verán que yo soy el cero Si le das pa' atrás, por ahí llegando al primero, por el kindle, el cero va primero que el primero Yo andaba con el doctor house, en un Yamaha tri, troteando villamella entero, era regando mi city Por aquí, por allá, un par de gente conocí, van a creer que hicieron conmigo, que hoy en día no están aquí Haciéndolo por pasión, por amor y decisión, hoy que lo hago hasta por pique, ya en esta profesión No voy a quitarme, no, no voy a rendirme, no, voy a seguir luchando por mis sueños No voy a quitarme, no, no voy a rendirme, no, cada día le pongo más empeño No voy a quitarme, no, no voy a rendirme, no, voy a seguir luchando por mis sueños No voy a quitarme, no, no voy a rendirme, no, cada día le pongo más empeño Confieso que un par de veces, Tawar mete la pata, siento que algo me ilumina y como que me recata Y digo gracias a Dios por darme una mente tan sensata, por pana que no son leche y son más puros que la nada Dieciséis años rapeando y apenas saben mi trayectoria, pero corre por mis venas y está dentro de esas memorias De gente que me vieron rapear desde el principio y saben que me conocen más allá del municipio Arrepentido de algunas estupideces, pero hay algunas que quisiera repetirla de cuando empecé Yo con lágrimas y sudor, al peluche y a vapor, he logrado materializar un sueño a puro pulmón O sea que lo he venido haciendo sin ninguna inversionita, pero rendirse más nega no se encuentra en milita Orgulloso de mi bag y de la maíz que me parió, pero más orgulloso estoy por la forma en la que soy Así que activo, ponga atención y alce su mano y escuche lo que le diré de antemano Yo sé que muchos no me tratan como hermanos, juré por Dios nunca rendirme y por ese no se jure en vano Ustedes no saben lo que dan los dos por un sueño y más cuando se aman Yo dormío muchas veces en el piso de los estudios por falta de cama Pero yo sé que yo estoy ready, estoy ready, más nega, pa' cuando llegue la fama Hoy en día estoy haciendo este sacrificio, quiero ver bien a mi mamá Yo pa' nigga, patógenos musa, ja Carlito Hasla, Gertón Hall, Los Prime, Jem Phil, Minaya Punto Cinco, what up nigga Historia es el álbum, real hip hop nigga